y bienvenidos a otro vídeo este 2020 el día de hoy venimos a la nieve yo le había prometido que le iba a traer la nieve al observatorio hay poquita nieve entonces vamos a ir ahora llevamos no dice exactamente no dice ninguna forma de ver que altitud vamos antes sabemos que ya estamos muy alto este ya casi llegamos a la nieve no sé si alcancen a ver los pedacitos de nieve hemos visto muchos carros que les ponen este bloques de nieve pero es nieve dura o sea ya no es nieve nieve suavecita vaya como para jugar nadie quería jugar miren cómo se ve ya vamos llegando mucha gente viene bajando es bastante que ahorita vamos unos carros muy despacios porque les da miedo manejar yo creo unas curvas miren los bloques de nieve miren toda la nieve que nos estamos encontrando estamos exagerando un poquito ustedes saben ustedes saben cómo es la cosa de hecho tenemos como unos dos años que no hemos ido la nieve la última vez hemos ido con la familia así que yo creo que este año tendremos que ir pero por lo mientras venimos aquí en la nieve como se la ponen en el windsurf para que no puedan ver les quita la visibilidad yo digo no no te haya dicho casi nos chocaba una una yukon de las nuevas estamos también nosotros en una misión en buscar cajitas de rituales ya que el tijuas y sus juguetes se ha estado mostrando unos vídeos muy muy interesantes encontrando cajitas de no sé que sea con la palabra este brujería una cajita con muñecas y fotos y fechas importantes yo digo yo creo que eso es algo de brujería no sabré decirles antes que si quieren ver el vídeo en el tijuas y sus juguetes vídeos muy interesantes versátiles dijera él toda clase de vídeos sube el señor el señor de los de los cielos me parece que ya estamos subiendo lo más frío a lo más alto de la montaña estoy diciendo allá en que no hay este como un lugar plano vaya donde te puedas parquear este solo hace un poco difícil de parar en medio de eso qué pasó no quiero ver por abajo porque miren cómo se ve miren los niños como juegan ahí con la tierra pobrecitos ya hemos llegado al observatorio que tú piensas y ya está en el carro de enfrente haciendo frío vamos a ver sí quieres tocar la nieve quiero volar aquí el drone aquí en tráfico pero no quiere ¿manda? sí agarraga a veces la ventaja oh no, es muy fuerte a ver si se ve suavecita esa siento que por aquí no iba a salir a Chewbacca ay versus ya se está resbalando también este la gente sienten que está muy pegaditos pero a ver el huicote que tienen me dejan muy despacio hemos quedado dorados el carro no quiere salir voy a tratar de pisarle lo más que pueda pero está muy resbaloso este, a ver qué oh me caí oh ay no manchen miraste? sí mi cueñito la nieve hiciste una visita de la nieve ¿ya toca la hecha de mí? ya ¡Judy! es que si esta haciendo frio aquí eh mira que nos encontramos un perrito Proof de que sí está haciendo frío Ya se puso sus guantecitos Miren A ver No se puso No mancha Ay Está haciendo frío No sé si vean mis manitas ¿Cómo están? ¿Ya te bañaste? No, ya no ¿Qué pasa? ¡Chamaquita! No, ya no ¿Eh? No puedo ver ¿Qué significa que no puedes ver? No puedo ver No puedo ver Este es el final Es el recto final De este video Nos vemos Es un video corto Antes que teníamos tiempo Que no habíamos subido uno Entonces queríamos subir uno Esperemos que les haya gustado Y nos vemos pronto Y un saludo a Fátima Si nos están viendo Stephanie Y todos nuestros supporters Chiquitos ¿Verdad? Muchas gracias Bye Bye De los Jelly Beans ¡Gracias!